Información de última hora, el alcalde de Villanueva y ex ministro de gobernación Salvador Gándara saldrá de prisión en las próximas horas. Esto ha debido que la jueza Carla Hernández de Villanueva lo permitió bajo una medida sustitutiva y también bajo una fianza de 1.5 millones de quetzales. Vamos ahora a escuchar las declaraciones de su abogado defensor. La resolución fue notificada el día de hoy a la una de la tarde, donde declaraban con lugar la revisión. La juez accedió a que no existía el peligro de obstaculizar la averiguación de la verdad y al haber declarado con lugar la revisión, lógicamente revocaba la prisión preventiva que ella dictó y lo beneficiaba con una medida sustitutiva de un millón y medio de quetzales, cantidad que se ha pagado en su totalidad a través de una entidad afianzadora y estoy enterado hace unos momentos, acaba de venir la orden de libertad al centro de gestión penal para que sea enviada directamente al sistema penitenciario y mi cliente pueda obtener su libertad en las próximas horas. El artículo 264 establece diferentes tipos de medidas sustitutivas. La juez escogió tres medidas en lo particular el día de hoy, le impuso una caución económica de un millón y medio de quetzales, le impuso prohibición de salir del país sin autorización judicial, arresto domiciliario.